Pese a que la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero ya se firmó, la obra sigue en el ojo de la tormenta. Y es que según este documento publicado por Ocitrán en enero del 2016, el Consorcio Internacional Supervisión Valle Sagrado, conformado por Ayesa y Grañi Montero, ganó la buena pro para supervisar la construcción del aeropuerto de Cusco. Para Mónica Ayaya, expresidenta del Tribunal de Constituciones del OCE, el que Ayesa forme parte del consorcio, genera suspicacia. Yo creo que genera una gran desconfianza. Hay una gran desconfianza por el proyecto de Chincheros. Ayesa es una de las empresas que fue impulsada por Belaún del Ocio para que gane los grandes procesos de selección en provincias. Todas estas empresas conforman una red de empresas brasileñas, españolas y también, lamentablemente, algunas peruanas. Esta red, según Mónica Ayaya, sería nada menos que una red de corrupción. Esto trae, digamos, como consecuencia el confirmar que en realidad estamos ante una red de corrupción en el que las protagonistas han sido las empresas y también, en algunos casos, algunos estudios de abogados que han manejado información privilegiada. Ayaya sostuvo, además, que no se debe permitir que empresas como Graña y Montero sigan operando en el país. Yo creo que a empresas como Odebrecht que han reconocido el otorgamiento de COIMAS y a sus consorciados que tienen que haber conocido la entrega de sobornos, debe retirárseles, no solamente del Registro Nacional de Proveedores, sino también debe eliminarse su inscripción en su NARP, en registros públicos, para que nunca más vuelvan a ejecutar obras en el Perú. Los cuestionamientos acerca de la obra de Chinchero lejos de terminar parecen recién comenzar.